La Higuera de la Higuera de Antolinos La Higuera de la Higuera de Antolinos La Higuera de 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 la Higu porque aquí son siempre... Mira, por allí pegados, donde estaban aquellas dos piedras, por allí estaba. Y aquí había un montoncito de piedras. Y vino mi abuelo, pues fue por el 16 o 17 de agosto. Pues ahí está, que siempre se muere la gente. Vino a coger higos para los marranos. Y se cayó. Se cayó, se dio las piedras. Yo tenía cinco años. Y me acuerdo que estaba allí, como es que hice con la pistola de aire y todo. Cuando lo llevaron en la manta, Raymundo y unos cuantos, me acuerdo yo de eso. Y me acuerdo yo que me llevaba mi abuelo a Archena a la finca que tenía debajo de la iglesia y a la rambla y toda en la burrica. Me acuerdo yo de eso. Como mi madre era viuda y estaba ese, pero... ¿Tu madre que era... ¿La tía Francisca? No, tu madre era Isabel. Isabel, yo no la asocio ya. La Isabel del tío Antolino. No la asocio yo. Es raro, ¿eh? Sí, hombre, sí, pero no te acuerdas. Mi madre murió en el cincuenta y nueve. Sí, yo tenía cinco años. Mi madre la metió a Asunción y metió a Matilde y metió a Petra y metió a Balmonte, los cinco. Sí, más o menos por el mismo... Cerca en los años esos, ¿no? Sí. Bueno, pues nada. Yo me voy. Tengo que beber agua. Estoy ya más de una hora andando. ¿Para dónde vas cuando vas andando? ¿Para dónde te tiras? No te veo yo, porque yo paso. Hace tiempo que estoy ahí dando vueltas a la piscina, a toda esta calle, para arriba, a la calle esa. Toma la manzana esa. No dicen que sea don Jesús. Don Jesús, que era el último cura que hubo aquí en Ulea. ¿Cómo último? En la guerra. Volvió después de la guerra. Y estuvo unos días. Y para la fiesta vino don Pedro Martínez Gil, que fue el que a mí me llevó al seminario. ¿En qué año? Ah, que tú estuviste también en el seminario. Claro. Eso no se ve yo. Se vino en el 40, en el 39. ¿Fuiste antes que Quinín? No. ¿Y mi hermano? Un poco antes. Él estaba en un seminario y yo en otro. Don Jesús se fue en abril. Para llegar a la cruz, me parece a mí, que vino ya don Pedro Martínez Gil. ¿Para llegar a la cruz? Y después... Don Pedro Martínez Gil no estuvo mucho tiempo. Después vino don José. ¿Tú te acuerdas de don José? Claro. Muñoz Martínez. ¿Qué es lo que le dio la función? Tú te acuerdas de don José. Te acuerdas de don José. ¿Qué es lo que le dio a la cruz? Entonces va a la cruz. suerte va a poder ganar la cruz. ¿Vale? ¿Vale? Yo dije que le p Cardúntaro esté.